Y este pacto de silencio, como usted le ha denominado, me daré mucho gusto poder saludar a conocerlo. Porque ni hay menos información, pero sí hay menos espectáculos. Y que muchos de esos espectáculos nos llevaron a que muchos de esos criminales tuvieran que salir porque se les afectaba a sus derechos humanos o a su sanado. Oye, las estructuras que tenemos en esta noche, los avances que tenemos en esta noche. De 103.000 que detuvieron la administración pasada, solo 3.000 son sentenciados. Yo no creo que sea porque no sean criminales, algunos, o muchos. Sino por este tipo de acciones, especulares, de ponerlos en la televisión. Y que hoy, en estas consideraciones de derechos humanos, nos ponían libertados al otro día. En un caso muy sonado. Hemos pactado con los mismos organizados de la sociedad civil. El modo de darle información. Y, por lo menos, con esa idea que se lo digo, en diciembre, nueve meses antes, no se estaba dando información al respecto. Y hoy le estamos dando de manera puntual cada mes, con toda claridad y con toda responsabilidad. Incluso lo decía ayer, como en ninguna otra parte del mundo, se da la información, solo la damos en México, y qué bueno planar. Y la vamos a seguir dando. Nunca la vamos a dejar de dar por lo difícil que sean los datos que hay que dar. Entonces eso nos permite ver cómo estamos en la seguridad, qué tenemos que hacer para que las cosas se modifiquen. Entonces, no hay un pacto de silencio ni con los medios. No hay un pacto de silencio ni con los medios.